Durante 10 días los jalpanecos pudieron disfrutar de su Feria Jalpa 2016, donde estuvieron en recorrido por todos los stands de esta feria, además de todos los atractivos que tuvieron, y bueno, por supuesto el Foro Cultural y el Teatro del Pueblo. Y por supuesto también la invitación por parte del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jalpa, encabezados por el licenciado Francisco Javier Cabrera Sandoval, para invitarlos a todos a que vengan a disfrutar de todos los atractivos y de las delicias que tiene Jalpa de Méndez, porque Jalpa es orgullo de todos. La Feria de Jalpa de Méndez, orgullosamente nuestra en su edición 2016, se dio por concluida, en un marco de alegría, diversión y mucha tranquilidad. Los jalpanecos disfrutaron de una gran variedad de actividades, tales como el Foro Cultural, donde se pudo apreciar el talento de la Casa de la Cultura, de municipios presentando bailables típicos de la región y de otros estados. Los juegos mecánicos no podían faltar, en donde chicos y grandes disfrutaron al máximo. Comercios, gastronomía típica y de otros estados se hicieron presentes. Las diferentes comunidades que integran al municipio de Jalpa de Méndez, fueron anfitrionas en la máxima fiesta de los jalpanecos, ya que vieron a conocer sus productos artesanales y gastronómicos, con la presencia de sus delegados y la belleza de sus representantes a las autoridades del municipio. La presencia de la presidenta del DIF municipal, profesora María Candelaria Jiménez León, fue testigo de las riquezas de este bello municipio. Realmente hemos tenido una participación de todos los jalpanecos. Es una feria que arrancamos desde el 21 de mayo, y hemos tenido un gran éxito porque las familias jalpanecas es lo que más esperan la feria de mayo. Entonces, hemos tenido mucha participación de escuelas, de las comunidades, que orgullosamente tuvimos una elección de más de 10 mil personas, y hemos contado en todos los bailes que han venido de muchas comunidades. Realmente todo ha sido éxito para que nuestros jalpanecos sean un orgullo de todos. No podía faltar la presencia de la Flor de la Jícara 2016, la guapa Carla Alejandra Castillo Castellanos. Este año me deja una gran impresión, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de representar mi barrio, y pues gracias a Dios se logró el sueño. Estoy representando a la Flor de la Jícara 2016, y creo que este año me dejó una experiencia muy grande. La verdad, nunca había vivido tan cerca una festividad así, y creo que es muy bueno y es muy motivador, porque te das cuenta de que no es solo una feria, no es solo una festa, sino es como un sueño, más que una actividad, es como una nueva experiencia para cada una de esas jóvenes que participan año con año. Durante todas estas actividades, se contó con la presencia del secretario del ayuntamiento, regidores, funcionarios y la presidenta honoraria del DIF municipal, además de la participación del ballet de la Casa de la Cultura, profesor Andrés Ulin Guzmán, con sus tamborileros, bailes regionales y estampas de Tabasco y Aguascalientes, quienes con su presentación hicieron que el público los coreara y aplaudiera por su destacada participación en esta clausura. De esta manera, el edil licenciado Francisco Javier Cabrera Sandoval fue como clausuró la Feria Jalpa 2016 Orgullosamente Nuestra, la cual se efectuó en orden y tranquilidad. Esto fue con la finalidad de que Jalpa siga viviendo esa alegría, donde nos conocemos todos, donde podemos convivir con esa algarabía, con esa alegría con la que recibimos a nuestros visitantes. De igual manera, recalcó y agradeció infinitamente la visita de las personas que asistieron de las diferentes comunidades de Jalpa de Méndez, también de los municipios aledaños como Cunduacán, Comalcalco, Nacajuca, Paraíso, Cárdenas, entre otros más, y de la gente de la capital de Villahermosa. El alcalde Javier Cabrera también agradeció a las jóvenes que participaron en el certamen de la Flor de la Jícara 2016. Quiero agradecerles nuevamente y agradecerles siempre, hoy, por ese respaldo, en participar en nuestra fiesta. Que esta fiesta será la primera de mi gobierno, pero será la punta de lanza para que disfrutemos fiesta a la altura, que sea familiar y que pueda convivir cada uno de nosotros. Que no haya clase social, que no haya una diferencia por una cuestión económica, donde podamos convivir y sentirla nuestra. Por eso, siendo las 10 de la noche, con 14 minutos, declaro solamente que la ciudad de nuestra fiesta, porque esta fiesta es orgullosamente nuestra. Y para cerrar con broche de oro la Feria Jalpa 2016, se presentaron Los Ángeles Azules en el Estadio de Béisbol Manuel Vargas Izquierdo, en donde miles de jalpanecos disfrutaron de este evento totalmente gratis. Jalpa de Méndez, orgullo de todos. Jalpa de Méndez